Puerto Rico de espaldas a la pared Ahí se va por el lateral derecho fallando Se quedó Puerto Rico con el balón En los segundos finales esto va para tiempo extra Si Fico lo logra, y lo logró Que canastazo este de Fico López Cuando el juego se encaminaba al tiempo extra En los segundos finales Fico con tremendo canasto de 3 puntos Le da la victoria al equipo de Puerto Rico En un tiro de desesperación de Fico López Vamos a ver que pasa Y pasó Tremendo canasto de Fico López Amigos deportistas, Puerto Rico Ahí ven ustedes la repetición Como logra encestar en los segundos finales Fico López Vamos unos mensajes y regresamos en breve